Estamos en la revancha, en la cancha de River, el gol de Villasán para el 1-0. Con este gol River empezaba a acariciar la Copa Interamericana. Era la Juelense que intentaba buscar el empate. Iba a tener esta situación. Goicochea que retrocedía y el cabezazo que se iba a cerquita. El gol de Juan Gilberto Funes. Para el 2-0. El abrazo con Oscar Ruggeri. Funes le daba a River. Una vez más un gol. Clave. Y el tercero lo va a marcar Enrique. Para la victoria de River correspondiente a la Interamericana del 86. Que se jugó entre julio y agosto del 87.